Durante los meses estivales, los mercados experimentaron un comportamiento positivo. Sin embargo, en la recta final de agosto, los activos adoptaron un tono más realista, moderando el rebote. El optimismo inicial radicaba en que los inversores anticipaban un escenario donde las subidas de tipos no se extenderían demasiado en el tiempo. Sin embargo, estas serían capaces de doblegar la inflación sin afectar al crecimiento económico de forma prolongada. En estos momentos es precipitada esta afirmación y tras la reunión anual de banqueros centrales de Jackson Hole parece menos probable. De ahí las correcciones de las últimas semanas de agosto. Los bancos centrales continuarán firmes con su política de subida de tipos para combatir la inflación. En sus últimas reuniones, la FED elevó los tipos en Estados Unidos 75 puntos básicos adicionales, mientras que en Europa el Banco Central Europeo materializó una primera subida de 50 puntos básicos. Powell, en la reunión anual de Jackson Hole, reafirmó su determinación de continuar con un tono restrictivo hasta controlar la inflación, advirtiendo incluso que se podrían ver afectados la actividad y el empleo. Las agendas de ambas instituciones contemplan subidas para los próximos meses. En septiembre, en Estados Unidos se espera una subida de entre 50 y 75 puntos básicos. En Europa, lo más probable es que haya una próxima subida de 50 puntos básicos. En Europa el tema central es la energía. Si bien nos encontramos cerca de los objetivos de reservas de gas que se fijaron para afrontar el invierno, lo cual es una buena noticia, los precios siguen escalando debido a que Rusia sigue restringiendo el flujo de gas a niveles reducidos y se suceden los episodios de cortes totales durante días. Esto ha llevado a precios nunca vistos, tanto de gas como de electricidad. Por ello, el 9 de septiembre habrá una reunión de emergencia para discutir acciones como un posible límite al precio del gas, así como otras medidas para limitar los efectos de esta crisis en la Unión Europea. Aunque parece poco probable un corte total de gas ruso, toma forma la idea de un flujo lo suficientemente bajo como para afectar la economía de los países con más dependencia como Alemania. Habrá que afrontar el último tercio del año con cautela y un posicionamiento prudente. Deberemos estar atentos a la inflación, clave para la evolución de los tipos y la definición de las políticas monetarias. Por otro lado, no deberemos perder de vista la deriva de la crisis energética. Estos aspectos serán esenciales para discernir la evolución de la actividad económica en un momento en el que se está desacelerando, como muestra el deterioro de la confianza empresarial. En este entorno, la renta fija de gobierno se beneficia de unas expectativas de paulatina reducción de inflación y un menor dinamismo en el crecimiento, pendiente de la evolución de los tipos oficiales durante 2023. Por otra parte, la llegada del invierno y la situación energética brindan oportunidades relacionadas con esta industria y sus materias primas, a lo que hay que añadir todos los esfuerzos que van a destinar Europa a la independencia energética y la transición a una economía verde. Finalmente, recordemos que la incertidumbre seguirá presente y no serán extraños los episodios de fuerte volatilidad. Por ello, es importante seguir contemplando las tres premisas básicas de la inversión. La diversificación en múltiples tipos de activo, la paciencia o el respetar los horizontes temporales y la constancia para ir construyendo el ahorro y la inversión de forma periódica. Podrás seguir informado de la actualidad de los mercados financieros en la web sovalleinversor.com. Gracias por su atención.